Bueno, vamos a echar una canción a Techies, para todas las morras que andan trabajando por allá, por las fonditas chiquitas Claro, 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 a todas las meseras por ahí, les mandamos saludos Claro que sí, también a todos los cocinelos, acá como los compañeros que acá también tienen sus changarros de hamburguesas Burritos, hot dog, tacos de tripas, órale, hasta pueden pedir a domicilio, mira Tortillas de harina Sánchez Ándele, tortillas de harina Sánchez Eso, muy bien, muy bien Pues saludos a mis compas, claro que sí, vamos a continuar con esta bonita canción que se llama La Mesera se llama En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre, ya ves que el hambre es cadija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera, señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Luego él mira a aquella joven, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva dos platos, usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato No sé ni cuántas tomamos, fui mi amiga a la mesera El punto es que bailamos a puro de borrachera Vuelamos la cucaracha, hasta creo que la rielera Le pregunté, ¿eres casada? Me dijo, no vivo sola Me dijo antes de que decidas, manda a tocar la pianola Que usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Luego que se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo, no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si está ahí sin herito, hasta una polca bailamos Se llamaba la mesera, van perdidos